Último momento Nos encontramos en la pista de atletismo y queremos saber cómo son las características de un evento como el de la Milla y cuáles son los entrenamientos previos que hay que hacer para un evento como este Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí La Milla es una prueba mítica, no nacida en la República Argentina sino nacida en el Reino Unido Desde la década del 1920 ha tenido un impulso muy muy grande en todo el mundo y en la Argentina desde hace dos años a través de algunas competencias en Buenos Aires y sumándolo a Carmarre Plata tratamos de sumarnos a este ritmo de los 1.609 metros La preparación de una carrera para la Milla es muy similar a lo que tiene que ver con un corredor de 800 y 1.500 metros donde lo que prima es la resistencia a la velocidad, no tanto el fondo, pero sí todo lo que es resistencia a la velocidad 4 vueltas y 9 metros donde la capacidad del atleta se ve reflejada vuelta a vuelta tratando de tener un ritmo similar y viendo dentro de las posibilidades quizás en los últimos 300 metros poder romper ese pelotón donde van constantemente compitiendo juntos y en esos últimos 300 metros tratar de buscar la mejor ubicación Bueno y estando acá con tanta preparación, ahora queremos saber cuál era el sobrenombre de Juan Manuel y no te podés ir hasta que no lo sepa, mirá no te voy a soltar No, no importa, no No te voy a soltar Hay códigos, hay códigos porque él también conoce secretos míos, así que nada Con toda su técnica de salto me dijeron que sos el 1 y que sos el, puede que sea la promesa de que gane esta Milla Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias Cami, gracias chicos Sí, la idea es tratar de salir primero Venimos a correr la Milla, que bueno, ahora se hacen pistas, que es donde más nos gusta, todos los pisteros Así que bueno, ojalá que sea fácil como para saltar esto, pero bueno, seguramente tenemos dura pelea con varios atletas Así que bueno, son cuatro vueltitas de mucho ácido láctico y sufrimiento Recién llegado de Rumania y todavía no aprendimos una palabra ni siquiera en inglés Contanos cómo fue la experiencia y cómo te sentiste allá Bueno, una experiencia única, yo soy de acá de Mar del Plata y bueno, me tocó viajar a este Mundial Y conocer muchas sedes de otros países que tienen un nivel bárbaro y poder compartir la mesa con ellos Dialogar, hablar de cosas personales con un atleta que viene del otro lado del mundo Me parece fabuloso poder hacer un puesto 64 para Argentina que es durísimo para nosotros el atletismo Pero bueno, se puede seguir sumando, es cuestión de entrenar y de que los chicos le den para adelante Nosotros ahora venimos preparando 42, así que hoy lo hacemos más que nada como entrenamiento Pero bueno, es linda carrera, medio fondo, te sacan rápido así que hay que aguantársela atrás Y el tema de alimentación, bueno, nosotros siempre dos o tres horas antes comemos fideos, carbohidratos Porque es más rápido de bajar y para poder no sentirte, viste, mega pesada Depende de la carrera, cuando estamos preparando algo nacional o eso, ahí sí, un mes antes nos cuidamos un poco más Esas cosas, viste, pero cuando venimos de entrenamiento, entrenamos como para una distancia larga Y tres meses antes, bueno, nos alimentamos bien porque necesitamos energía, ¿no? Más que nada, pero siempre tratamos de cuidarnos un poco Bueno, muchos éxitos y que toda esa energía acumulada sirva para bien Bueno, muchas gracias a ustedes Nos encontramos acá con Shalom, la flamante ganadora de la milla en la pista de atletismo ¿Cómo sentiste la experiencia? Contanos si estás contenta, satisfecha con el resultado Sí, estoy muy contenta, pude hacer un buen ritmo y sí, me pasaron ligera las vueltas y llegué, sí Lo más importante era llegar Bien, te vemos igual que no estás tan agitada, yo estaría todavía tirada en el piso tratando de levantarme Pero bueno, esperemos que tenés una buena preparación de entrenamiento Sí, me vengo entrenando mucho para todo lo que se viene, para todo lo que pasó ya entrené también Y estoy muy contenta por todos los resultados Bueno, muchos éxitos y espero que seas así No, gracias a vos En Mar del Plata, las leonas concentran y vuelven a rugir La verdad es que es un lugar bárbaro, Mar del Plata es increíble Tenemos todo, el Hermitage, la gente que nos atiende, la gente acá del Pueblo Deportivo Ahora el gimnasio ahí en Pehuén, en Playa Grande La ciudad, el clima nos acompaña, así que bárbaro, estamos contentos Todo dispuesto para grandes objetivos como es un clásico ya No, empezamos la preparación olímpica, estamos a 10 meses y días de Tokio Y bueno, Mar del Plata va a ser una ciudad que vamos a apoyarnos mucho en nuestra preparación Así que disfrutando, las jugadoras se predisponen de otra manera Trabajamos mucho volumen, mucha intensidad Y bueno, es importante que emocionalmente las chicas estén bien Y acá logramos ese estado muy fácil Bueno, el secreto del éxito, ¿está en este bolso? No, no, no Mucho sacrificio, mucha entrega ¿Cuál es el espíritu de las leonas en esta versión Camino a Tokio? Sí, sacrificio, esfuerzo y nada, disfrutar, creo que eso es lo más importante para llegar de la mejor manera Y aparte que en equipo me imagino que con un objetivo común es más fácil, ¿no? Sí, obviamente siempre en equipo todo es más fácil, apoyándote en tus compañeras, en el cuerpo técnico Y como te dije antes, disfrutando del camino es lo mejor No es una tabla de surf, pero quizás nos dejen una gran ola en Tokio, ¿no? Y esperemos, esperemos, arrancamos, bueno, ya después de los Panamericanos con la cabeza en Tokio Que es lo más importante del año que viene Y bueno, arrancando acá en Mar del... Bueno, desde Mar del Plata a Tokio ¿Podemos en algún momento vislumbrar algún desafío? Porque tenemos que surfear en otras playas por ahí en algún verano No soy tan buena, no soy tan buena, pero bueno, podemos hacerlo Perfecto, Delfi Merino, va por más Recambiamos la yerba, agua nueva, entrenamiento de las leonas Mejor el marco imposible, ¿no? Sí, 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 es increíble De poder traer a las jugadoras del equipo Tenemos un equipo de hockey social Estamos ahora haciendo la cancha ahí en el Faro Junto con el colectivo Faro de la Memoria Estamos desarrollando el hockey social para que todos sean parte de lo que es el hockey, ¿no? Un gran movimiento que genera muchos beneficios, no solo físicos, sino emocionales Sí, 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 en especial por eso y que sean parte también de la actividad Perfecto, arriba Hey, cuidado Si lo pensás por un segundo, un like no debería cambiar la historia Si te gusta, no le des un like, decíselo de frente Aunque a veces para ganar, más vale jugar la de callar Bueno, estamos por entrada terosa Mala La comida no es más saludable por tener filtro Que nadie te saque la oportunidad de ser libre para siempre Libertad 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 Y si vas más allá de los límites Pero un gran salto para la humanidad Tené cuidado Así lo contás personalmente Pensalo Que un like no cambie tu historia Os de Neo Seguí tu plan Y si vas más allá de los límites Abote ¡Vamos! Más allá de los límites ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!